Pero me dicen que tengo ya en el enlace Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Curcio, buenas noches. Siempre una alegría compartir el espacio. Gracias. La alegría es mía. Bueno, pues cuéntenos cómo está viendo este asunto y si usted ve en la carta, en la misiva que remitió el ministro Saldívar, ¿alguna causa grave para que deje el cargo? No veo ninguna causa grave, pero tampoco me sorprende. Ya desde el inicio de este gobierno, pues el ministro Saldívar, todavía le diría a mí porque todavía no ha procedido de renuncia, decidió arrollar con la autonomía del Poder Judicial y con su propia trayectoria para convertirse en paje del presidente López Obrador. Él decidió asumir una posición de vinculación política y hacerle la vida más fácil a López Obrador el entendimiento de atender lo que él pedía. No me sorprende tampoco porque ya le había dado señales de que dejo más parte del proyecto y que ni siquiera había tenido la respuesta López Obrador y mucho menos del Senado cuando ya apareció en fondos con el tercero. Me parece, la verdad, de una enorme dignidad. Me parece que incluso habrá, como dice, ya se dice en las redes sociales, el doctor Encurso, siempre es un tuit. Ya yo subí a mis redes sociales un tuit de arriba de los mil diecinueve donde él criticaba justo a las personas que renunciaban a la Suprema Corte para ir a los cargos. Tiene vergüenza que Sánchez va a estar desarrollando su propia historia en una etapa de mis aportes importantes. Pero luego decidió convertirse en un operador político del Poder Judicial para este gobierno y sí le administró a López Obrador casos, procesos, incluso a consultas donde se puso a redactar. Incluso, incluso, lo más vergonzoso que demostró su ambición y posición fue cuando él produjo un rato partícipe de la extensión inconstitucional de su mandato. Ahí nos dio una prueba de esta etapa de Arturo Saldívar que hoy acabamos de ver en esta foto con Claudia Sheffield. A mí me parece realmente el conflicto de manera tan vergonzosa de acabar una carrera pública. Quizá el momento más complicado fue cuando argumentó que el mando civil se mantenía sobre, en este caso, la Guardia Nacional porque el presidente era un civil y no el secretario. Esa argumentación quizá fue una de las más comentadas de intentar la convergencia con el gobierno federal, o sea, agradar al presidente. Pero en este caso, dice, solo procederán por causas graves. La causa grave es que va a reforzar la campaña de SEMBA, aunque está malo. ¿Qué es lo que les pueden argumentar a ustedes que finalmente tienen la última palabra, senador? Pues la verdad es que sí hemos visto eventualmente dos extremos de la actuación. El caso del ministro Medina Mora, probablemente más por coacción. El caso del ministro Saldívar, probablemente más por ambición. Pero yo no veo causa grave, honestamente no la veo. Por más parte, un equipo de campaña no me parece una justificación para abandonar una responsabilidad del tamaño de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oiga, déjeme la ironía, por mal que esté la campaña. Es correcto. O sea, lo que me digan que la causa grave es levantar a SEMBA, pero bueno, eso no es un acto significante en materia de la responsabilidad del Poder Judicial. Bueno, pues veremos qué dice el presidente mañana. A ustedes se los tendrán que notificar por esa vía. No tendrá que comunicar la secretaria de Gobernación. Y, por supuesto, vamos a tener una discusión sobre el caso. Este es un sistema delicado. Se requiere mayoría simple. Y me imagino que los senadores de Morena, las senadoras de Morena, pensarán la necesidad de levantar la campaña de SEMBA, porque es muy grave. Oiga, y bueno, pues se abrirá toda la discusión. Si procede la renuncia, como presumiblemente va a ocurrir, que tengan que reponer a otro ministro de la Suprema Corte de Justicia, dará para una discusión en el Senado. Oiga, un elemento más, lo retengo un minuto más. Estaba platicando hace un momento con la comisionada del INAI y, bueno, pues me decía ella que van a discutir en un mes el nombramiento de la presidencia del INAI. Y que lo harán, haya o no, un pleno integrado. El Senado todavía está efectivamente pendiente de nombrar a dos comisionados del INAI. ¿Ve usted alguna, en este caso, alguna señal de que el Senado de la República se mueva y pueda el INAI integrar en un mes o integrarse en su totalidad en un mes de tal manera que le den más legitimidad al nombramiento de su presidenta o presidenta senador? Sería muy importante que el Senado le hiciera. El INAI es muy necesario porque no se trata de un tema de si INAI sí o no, se trata de garantizar los derechos de transparencia de los mexicanos. Infelizmente, muy tristemente, y diría vergonzosamente, Morena ha decidido debilitar a los órganos autónomos. La razón por la cual no hay comisionados nombrados, ya son tres, es porque Morena no quiere la atención a lo que le pidió el presidente. Tenemos siete nombramientos detenidos. Tenemos nombramientos de 17 estados en materia de tribunales electorales, salas regionales, y ahora ya el tribunal electoral, el Poder Judicial de la Federación, además del INAI. Es decir, empezamos un proceso electoral con una autoridad debilitada. Eso no es casual. Eso es una decisión de Morena para que así pasara. Y ahora lo dijimos, pues es una situación, por demás, vergonzosa, porque es seguir debilitando a quien le lleva la cuenta, la transparencia y la rendición de cuentas al gobierno, y es este presidente, y a Morena. Sí, pues se me cortó la comunicación. Senador Álvarez y Caza, muchas gracias por la conversación. Y bueno, subimos a nuestras redes sociales la conversación que tuve hace un momento con la comisionada del Río.